Con el número uno, desquita de Marco Aurelio. Hijo de Bucéfalo de vuelta grande en media luna de Marco Aurelio, abuelo materno, relicario. Con el número uno, desquita de Marco Aurelio. Hijo de Bucéfalo de vuelta grande en media luna de Marco Aurelio, abuelo materno, relicario. Subcriador, criadero Marco Aurelio, propiedad de Synergy Group. Pasta en Pesebrera, la cumbre, sabaneta, departamento de Antioquia, montal de Unzuárez. Con el número uno, desquita de Marco Aurelio. Prueba individual patrocinada por... Sabores Gourmetos. Sabores Gourmetos. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.